¡Bien! El cincel especial está ahí, tras esta entrada. ¡Estoy detrás! ¡Acento! 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 ¡Mira tu espalda! ¡Mira tu espalda! ¡Mira tu espalda! Lo hice bien, ¿no? Mejor Padre, quizá deberíamos ir a buscar esos huesos ¿Por qué? ¿No le has oído? Podríamos volver a hablar con mamá Si echamos un ojo mientras... Busca tú si quieres Yo no voy a distraerme con esa entelequia ¡Vamos! El cincel que buscamos, ¿qué es? Me alegra que lo preguntes Tengo una historia que te encantará Hace tiempo existió un gigante colosal llamado Zomur Que pese a su tamaño inmenso, era el mejor cantero del mundo El orgulloso Zomur esperaba poder transmitir sus conocimientos a su hijo algún día Pero el joven Harinzur tenía corazón de guerrero Quizás el padre tuviera demasiado miedo o el hijo demasiado poco En cualquier caso, se enfrentaron en una pelea que se descontroló Y el extenuado cantero... ¡Fash! Golpeó a su hijo Harinzur salió corriendo en medio de la noche Zomur, avergonzado y arrepentido, salió en su busca Pero en su estado emocional pronto se encontró deambulando por Mithar, perdido y solo Lamentablemente, llamó la atención de la única persona que no quería encontrarse sola de noche, tan lejos de casa Y... ¿Qué pasó después? Ya lo verás Tchao que el presidente Mithar Tchao que el presidente Mithar Y... ¿Qué pasó después? Tchao que el presidente Mithar Tor lo mató. Oh, no. ¿Cayó sobre un pueblo? Sí. Cuando Zonur cayó, aplastó un lugar precioso, conocido porque allí veneraban a Njord, el dios Vanir. Tor siempre se vanaglorió de que él lo había planeado, pero lo que tuvo fue suerte. ¿Vamos a atacar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bah! No ha servido de nada. Hermano, el cristal está rebosante otra vez. ¡Oh, bonito truco! ¡Gracias! ¡La vida es suya! ¡Suscríbete al canal! ¿Y los supervivientes? Ah, Zomur era un gigante de hielo. Su último aliento lo congeló todo. Está cerrada con magia. ¿Por dónde? No, no, no. ¡Mira ahí arriba! Ahí está. Busca la punta del cincel. Es la magia que queremos. Hostiles. ¡Preparados! ¡Un huambe! ¡Ruma! Necesito tiempo. ¡No! 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 ¡Truma! ¡Lo siento, no puedo! ¡Estoy! ¡Aca que deñelo! ¡Ya! ¡Aca que deñelo! ¡Suscríbete! 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 Atreus, sígueme Enseguida it Aha Asshut Eso So ¡Gracias! ¿Cómo hacemos que baje? ¡Eh! Sabía del árbol del mundo. Me vale. ¡Truma! ¡Funciona! ¡Yuhuu! ¡Hahaha! ¡Pingosa! ¡Yuhuu! ¡Pingosa! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! Así consiguió Brock estar en el templo después de que bajara el agua. ¡Estaba entre los reinos! ¡Vale, ahora calla! Necesito silencio total para esto. ¡Ya está! ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¡Una visión! ¡Suscríbete! 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 ¡Volved cuando queráis! ¿Y ese plan tuyo? ¿No lo imaginas? Conociéndote, no consiste en estar aquí plantados. Así es. ¿Pero cómo avanzamos? Vaya, a Zomur le encantaban las joyas, ¿eh? Hasta se le estrenzaba en la barba. Pues creo que le queda muy resultón. Bueno, para ser un cadáver helado. ¡Spruma! ¡Cuidado! ¡La tienda está aquí! ¿Por ahí? ¡Hay algo por ahí! ¡Vamos! 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 ¿Vamos a ese edificio? Sí. ¿Crees que habrá algo que nos ayude a romper el hielo y llegar al cincel? No. Seguiré pensando. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, madre! ¡Casi listo! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Gracias! Minir, ¿conocías este lugar de antes? Sí, estuve una vez por una misión diplomática intentando forjar la paz entre Asgard y Vanaheim. Esa guerra, cuantas vidas perdidas. Lo que no sabía era que Thor ya había comenzado un exterminio de gigantes. ¿Qué pintaban los gigantes en la guerra entre los dioses? Nada en absoluto, chaval. Esa es la tragedia. No tengo parte en esa locura, pero la paranoia de Odín solo es comparable a la sed de sangre de Thor. ¡Gracias! 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 ¿Ya? Otro cristal, solo pídelo. ¡Truma! ¿Y ahora qué? ¡Zuruma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya, no va a ser un plan sigiloso. Ahora debemos soltar la otra correa. ¿Nosotros? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué vamos arriba cuando queremos ir ahí abajo? Piensa. A ver, la punta del cincel está bajo hielo grueso, así que no podemos derretirlo. Así es. Y no hay ningún cristal al que disparar, así que eso tampoco es una opción. Así es. Lo cual solo nos deja romper el hielo, pero necesitaríamos algo muy, muy pesado para... ¡Ah! Ya lo pillo. Bien. ¿Cómo giraremos el martillo para caer cerca del cincel? No es posible. Lo soltamos, lo bajamos y ya veremos qué hacemos después. Así que tu plan depende de tener suerte. Puedes sugerir uno distinto si quieres. ¡Zuruma! ¡Puedes sugerir uno distinto! ¿Y ahora? Agárrate. Este plan no parece prudente. ¡Cállate la cabeza! ¡Salta! No funcionó. Solo se ha caído un poco. ¡Salta! 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 ¡Salta!